Buenos días, estamos aquí en Capetanejo, vamos a acampar aquí. El lugar se llama L'Alamer Mirinda. Entonces quería mostrar qué tanto tenemos para el camping. Básicamente dos morales, la carpa, una navita, después muestro ya qué comida trajemos, unos date bags, básicamente para caminar, los de trekking, bastones de trekking y eso es todo, que sea fácil, ¿si me entiendes? Eso es lo que hacemos. Bueno, ¿y qué cosas traemos en un camping? Básicamente de comida, compramos enlatados, albóndigas, salchichas, fríjoles, fríjoles, unas verduras enlatadas, huevos, esto es muy bueno para guardar los huevos, entonces es algo muy esencial en un camping para que no se vayan a romper. Bueno, aquí se nos rompió uno, pero fue antes de comprarlo. Y bueno, aquí también compramos un salchichón, compramos una carne para hacer las hamburguesas del almuerzo de hoy y compramos salsas, queso, un bocadillo, que es un dulce de guayaba muy típico acá en Colombia, unas galletas para untar acá lo que trajimos, este paté, unas arepas, que es muy típico de acá para el desayuno, y bueno, fruta, manzana, mandarina, melón y unos tomates, unos bananos y una cebolla y obviamente sal. Bueno, y tampoco puede faltar pues las cosas que, los utensilios que deben tener un camping, como son una o dos ollas, así, esto es para cogerlo, y esto para hacer los huevos, si quieren unos huevos fritos, y cubiertos, platos, plásticos, de plástico, los vasos, y pues los botiritos para no utilizar nada con plástico, y también muy esencial, pues comprar algo para limpiar los platos, y por supuesto, no puede faltar agua, mucha agua, y también un antojito, unas chocolatinas, bueno, salchichas, eso es básicamente lo que nosotros compramos para este camping de tres días, aquí en Normalidad, Capitán Hijo Santander. Buenos días amigos, dormimos bien, la verdad, es una, esto se llama La Mamindinda, es una finca, hotel, podemos decir, muy pacífica, lejos de la carretera, digamos un poco cerca del río, pero nada peligroso, como pueden ver, miren la vegetación tan bonita, tan bien cuidada, entonces pues, es un plan muy bueno cuando uno quiere ahorrar dinero, tener su propia carpa, y también pues, pues, aprovechar la naturaleza. Bueno, esta es nuestra carpa, esta es nuestra carpa, les voy a mostrar, eh, aquí por dentro cómo es, este tiene dos compartimientos, si ven dos habitaciones, aquí caben dos personas, aquí nos estamos quedando nosotros, es prácticamente así, miren acá hay un espacio, acá se puede poner, si uno quiere una mesa con sillas, y bueno, quiero hablarles acerca de las cosas esenciales para un camping, cuando ustedes van a ir a acampar, entonces, lo primero es, pues, obviamente la carpa, y nosotros viajamos así, utilizamos dos maletas, para cargar nuestra ropa, esta es la mía, esta es la de Camilo, dos morrales, aquí hay otro, pues, otro morral tenemos, que está allí, eh, esta es el forro del camping, y bueno, esenciales, eh, estos guantes, estos guantes nos sirven para no lastimarnos cuando vamos a buscar leña, o ramas, y esta navaja también, esencial para cortar, eh, también leña, hojas, ramas, bueno, también tenemos impermeables, por si llueve, y por acá, pues, la nevera, esencial la nevera, acá en la nevera cargamos nuestra vajilla y nuestro mercado, bueno, también es importante unas buenas lámparas, unas buenas lámparas para alumbrar de noche, y otra cosa que les quiero hablar es, son de las, estas toallas, miren el tamaño de estas toallas, se doblan, no hacen nada de espacio, y son muy absorbentes, y caben perfectamente así, y no ocupan nada de espacio, y bueno, entonces, vamos por aquí, a mostrarles, como dormimos, entonces, estos son dos cojines inflables, que igual, pues, bueno, eh, son súper prácticos, porque no, no te hacen espacio, simplemente, le, lo, lo, le pones el aire, y luego, pues, cuando te vas a ir, lo desinflas, y lo guardas, y no ocupa nada de espacio. Otra cosa, es, los slipings, bueno, como veníamos a tierra, caliente, no, estos slipings, no son, no son tan gruesos, son, eh, perfectos para este clima, aquí en Capitanejo, que es un clima muy rico, como ya les había dicho en un video, en la noche, y en la madrugada, tiende a ser un poquito de frío, entonces, siempre es, es importante, este tipo de slipings, así, para poderse uno abrigar, bueno, aquí tenemos el otro slipings, y, también, el colchón inflable, no puede faltar, colchón inflable, para la espalda, pues, para no dormir en el piso, para dormir más cómodos, eh, bueno, más inflable, obviamente, hay que, hay que, inflarlo, y, pues, obviamente, cuando uno se va a ir, le saca el aire, y no ocupa nada de espacio, también, y, obviamente, si compran el inflable, también tienen que comprar la bomba, para inflar, entonces, nosotros, compramos esta, que nos ayuda, para inflar, el inflable, el colchón, perdón, el colchón, y, bueno, Camilo, bueno, aquí estamos contentos, ¿cierto? Sí, estamos muy contentos, hacía, tiempo que sacaron la carpa, pero, bueno, estábamos chéveros aquí, sí, hace tiempo, pues, no, con todo esto que ha pasado, a nivel mundial, no podíamos, salir a acampar, y, pues, aprovechamos aquí, que ya sabíamos que veníamos, para Capitanejo, y traímos, nos trajimos la carpa, para acampar acá, así es, la visibilidad, no es muy buena, pero, mire, prendimos aquí, unos palos, y, nos hicimos, unas, deliciosas, hamburguesas, ya no las comimos, ya no las comimos, y, ya ahorita, nos vamos a ir a descansar, porque estuvimos, todo el día, armando la carpa, inflando, el colchón, arreglando todo, entonces, mañana, ya será otro día, y, pues, vamos a mirar, a ver, qué podemos hacer, si podemos hacer un trekking, podemos ir a un mirador, que nos dicen que hay, aquí, entonces, chao. Chao.